Te dejo con esta clase de aerobis con pasos sencillos y música de los 70 y 80 brutal Con la que te lo vas a pasar pipa y además vas a sudar y quemar muchísimas calorías Vamos a comenzar Vamos Saiba en el calentamiento, te viene super clase, músico, pinta ¡Loco! ¡Muy bien! ¿Hemos empezado duro duro? Calentando motores ¡Loco! Pístate ahora ¡Ay! ¡Pístate ahora! ¡Ay! ¡Arriba! ¡Qué bueno! ¡El calentamiento está acabando! ¡Vamos con la otra! ¡Muy bien! ¿Empezamos? ¡Vamos a empezar! ¡Vamos! 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 Doble Uno, dos Uno, dos Esos brazos Solo un lance Un lance Muy bien Sigue, cambie los brazos ahí Y arriba Cuatro deslizadas Veinte delante Para atrás Muy bien ¿Qué me lo haces? Dos Muy bien Muy facilito Sencillito Mami Solo uno Muy bien Los dos, seis Ahí Muy bien Muy bien Mueve los brazos Vente delante De atrás Siete Muy bien Perfecto Como tú puedas Está bien Así, así Lance Arriba ¿Lo tienes? Frente Delante Qué buena música Los 70 Los 80 ¿Vale? Seguimos Venga Camina Que yo ya estoy subando Que sí Fíjate ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? No te doy Estoy a estar Llego Mételo Celebrando Aquí en casa Entrenando Conmigo Todos juntos Gratis Sin ir al gimnasio Sudando Y si que nadie nos mire Hacemos lo que queremos ¿Verdad? Si no te sale triste Te da igual Demora Demora Mueve las piernas Ahí Se acudillas Vale Más atrás Los dos brazos Venga Pasos sencillos Fáciles Para que todo el mundo Pueda hacer un casa ¿Bien? Fuerte Venga Mira Me quedo ahí Top 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 ¿Lo tienes? Muy bien Vaya sentado como quieras Como tú puedas Está bien Ahí Mueve los brazos Vale Camina Camina Vamos a seguir ¿Estás sudando así? ¿Qué tiempo hasta allí? Faltear a tus dos Hacemos los 35 grados Ya hace calor Sica Vamos Con fuerza No lo digo Ahora Mejor Vale 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 Seguimos Vamos Camina Muy bien Cuatro Tres Aprieta el abdomen Nos vamos por las rodillas Cuatro Tres Brazos aquí Vamos Sigue Sigue Un poquito más Cambio aquí Estos Esos abdominales Es la sorpresa Del momento Abdominales de pie Un ratito ahí En abajo Aprieta fuerte Tres ¿Qué haces? Tres Logea las piernas Solo tronco Muy bien Fuerte Ganta conmigo Ganta conmigo Yo en inglés Perfecto Fuerte Cambio aquí Vamos 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 Vale Vale ¡Fuerte! ¡Vale! ¡Vale! ¡Retroversión! ¡Rápido! ¡Vamos! Este ejercicio es estrella aquí en el canal, ¿eh? En nuestro canal. ¡Vamos! ¡Fuerte! ¿Esos abdominales? ¡Vale! ¡Me quedo aquí! ¡Cintura! ¡Aprita fuerte! ¡Aprita! ¡A un lado solo! ¡Ombligo hacia adentro! ¡Vale! ¡Cambia de lado! ¡Muy bien! ¡Aprita! ¡Aprita! ¡Ahí! ¡A un lado y a otro! ¡Aprita! ¡Vale! ¡Quédate ahí! ¡Vamos! ¿Cómo vas? ¿Bien? ¿Seguimos? ¿Sí? Venga, vamos Vamos a meterle un poquito de energía ¡Mosito! ¡Fíjate! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! ¡Fíjate ahí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Voy más arriba! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Quédate! ¡Hot! ¡Woo! ¡¿Cómo estás?! ¡Bien! ¡Uh! ¡Arriba! ¡Qué buena clase! ¡Con pasos sencillos como se llega a sudar! ¡Tú puedes más! ¡Qué manera más bonita de hacer ejercicio para aislarlo, pasándolo bien, con buena música! ¡Pero qué más se puede tener! ¡Cámina! ¡Wow! ¡Seguimos! ¡Venga! ¡Que ya queda poquito, eh! ¡Abrimos un poquito! ¡Y caminamos! Eso que es sencillo Uno, uno, doble Con rapidito Dale, uno Inca-te La flippa ¡Uuuh! ¡Alto bien! ¡Vale! ¡Cuidate ahí! ¡Con la tritura! ¡Vale! ¡Vale! ¡Grande! ¡Rais! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Vale como tú quieras! ¡A tu ritmo! ¡Así está bien! ¡Vale! 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 ¡Madre mía! ¡Vale! 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 algo que digan la música de antes, es la mejor de todas. ¿Estás conmigo? Dímelo aquí en comentarios. A mí es que me flipa. Los años 70, los 80, ¿eh? Me gusta muchísimo esta música. ¿Quieres que la utilicen más clase? Sí, dímelo, dímelo. No te rindas. ¡Ah! ¡No! ¡Pum! ¡A lo loco! ¡A lo loco! ¡Se encontró! Aquí cada uno hace lo que quiere. Baila como puede. Lo importante es sudar, pasarlo bien, quemar calorías y sentirnos bien. No solo por el cuerpo, sino la mente, el alma. Esto es lo mejor. ¡Camina! ¡Quieres que sudamos! Y esta clase está terminando. Coge aire, coge aire. Vamos a terminar con un bloque de abdominales de pie. Igual que lo hicimos anteriormente, ¿de acuerdo? Quédate conmigo. No te vayas. Por cierto, ¿te has escrito ya? ¿Todavía no? Por favor, que es gratis. ¿Me ayudas? Camina. ¿No? ¿Hay alguna manera? ¿Vistamos? ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos! Ritmo de la música. Dale, caña. Vale. Al centro. Aprieta. Mitades. Ahí. Mitad, mitad. Esa, tome. Contrae fuerte. Ahí. Vámonos. Lateral. Esa es micheline. No lo queremos. Elimina, elimina. Fuera. Vamos. Muy bien. Cambio. Pópe. Pópe. Vale. Uno y uno. Fuerte. Que tú puedes más. Esa plaza va a terminar ya. No. Los ejercicios de la cocina de pie son los mejores. Así no lo doy en el cuello, ¿verdad? Y son iguales de efectivos. Aplica fuerte. Relamente. Ahora. High. A un lado. A un lado. Más puesta y bloquea las piernas, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¡Oh! ¡Pero! ¡Cambio! El último, mira, que se acaba. Así de tan fuerte. A ver si nos sale la tableta. La tableta de chocolate que me comería yo ahora mismo. ¡Vale, vale! Vamos a estirar porque esta clase ya ha terminado. Vamos a estirar, ¿de acuerdo? ¿Qué clase? ¡Espera, espera! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!